Chavos, increíble, increíble, ahorita estamos en Instagram Live y es que en serio me quedo con la boca abierta Como este hombre tiene una relación de 8 años, ok, 8 años han estado saliendo juntos Y ya por fin el hombre le propone matrimonio a la mujer de sus sueños Oye, saludos a la gente que nos sigue en Instagram, es arroba, bueno, mala, feo, para que chequen ahí está el anillo Estamos en Instagram Live en este momento ¿Estás enseñando el anillo en Instagram, Carlos? Sí, en arroba, Carla Medrano, cuando sos, está ahorita en Instagram Entonces este hombre ha ahorrado según por 3 años para poder casarse con ella, ¿no? Ok Y literalmente ese anillo dice, me siento mal porque la gente va a pensar que soy una desagradecida, malpensada Pero o sea, ¿cómo has estado ahorrando 3 años para proponerme matrimonio y él gana bien? Eso es lo malo ¿Qué tal si sus gastos sobrepasan lo que gana? Feo, mira, si tienes dinero para la peda, si tienes dinero para comprarte el carro de tus sueños, si tienes dinero para irte de viajes, comprar juguetitos, comprar animales, ¿me entiendes? Tienes dinero para proponerle a tu mujer matrimonio, que se casen el resto de su vida con un buen anillo Ok, pero ¿para qué lo del anillo? Yo no entiendo, ¿por qué? Yo tampoco ¿Por qué? Sí, sí, Carlita, lo que importa es el amor, o sea, lo que importa es, nos vamos a casar, es el compromiso Te estoy dando mi palabra, creo que la palabra de un hombre Sí, señor Vale mucho más que todo el dinero del mundo Para mí Sí o no Claro que sí, pero es un reconocimiento O estás conmigo por el dinero No, para nada, es un reconocimiento para la sociedad, que sepan cuánto Como que cierran Espérame, mi vida, que te valga madre la sociedad, mi amor No, pero importa Tú y yo, tú y yo sabemos que nos queremos Sí, pero mira, hay muchas personas No se van a casar, Carla De que gracias a un anillo No se van a casar Yo soy honesta Un hombre puede estar muy guapo Y yo le miro anillo en su mano, digo yo, ok, ese hombre está casado, está comprometido Adelante Es como un aviso, como un letrero Perfecto Dice, este hombre no lo puedes tocar, esta mujer no la puedes tocar Ok Está casada Sí o no importa Mira, sí importa, pero ¿qué tal si la morra pierde peso y se le ve al anillo? Porque dice, tiene la mano hinchadita Y el anillo está delgadito Ahora, a lo mejor el vato le está haciendo una prueba ¿Ella lo quiere por el anillo? ¿O por el amor que él le va a entregar a ella? Mira el anillo que traes tú ¿Qué? Si no te importara tu matrimonio, no usaras anillo, ¿verdad Molinar? No, me lo puse porque caen más viejas cuando te... Les da la curiosidad que agarra un vato que... ¿Por qué tú no usas anillo? El feo, desde que yo lo conozco Él no usaba anillo Empezó a usar anillo hace como unos tres años, más o menos Cuando una compañera en el trabajo Nos dio un secreto Le dijo, ¿quieres el secreto? Para conseguir más viejas Y el feo, sí, sí, ¿cuál es, cuál es? A las mujeres les llama la atención el hombre que trae anillo de matrimonio Desde entonces... ¿Y miras cómo me da el resultado? Se compró el anillo... No, en serio, en serio Saludos a Manuel y a José Entiendo que el anillo es una cosa, es una sortija, es algo extra, ¿me entiendes? Pero o sea, es el símbolo del amor, del matrimonio Es un símbolo, símbolo Es un círculo que nunca termina Perfecto Símbolo Es algo... Yo pienso, lo personal... ¿Y qué tiene que ese símbolo cueste 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares? No, pero yo lo personal pienso que si una persona gana lo suficiente Obvio, no vas a ir a robarte un banco A robarte un carro para vender y a comprar tu anillo Puro material, puro material ustedes Obvio que no Pero si tú puedes y ganas bien y gastas más dinero en la peda Ok, pero por qué... En la rumba Pero por qué quieres un anillo caro No tiene que ser caro, pero o sea, tiene que ser lo caro Se ve el anillo, yo lo vi Conforme a lo que tú ganes, pues Entonces, el anillo que le dieron a esta chava está bien, está chiquita la peda Para mí, para mí... Es simbólico ¿Eso es un símbolo? ¿Tú lo dijiste? No, para mí es una burla, prefiero no usar nada ¿Está bien? Wow, Carla, se está saliendo... Para mí es una burla Hola, el que trae un anillo bien bonito Pero seguimos comprometidos Sí, pero prefiero no usar, claro Pero te va a dar el amor Ahí está, es lo que cuenta No, ese es un hombre tacaño Y yo honestamente lo pensaba dos veces antes de casarme con una persona así Wow, Carla, wow Es así de novios, es así de agarrado ¿Qué me espera en el matrimonio Molinar?